Darmis Aguedo Saldívar Según tenemos entendido, usted viajó más de 900 kilómetros. ¿Con qué intención? Ir a la sede de las Damas de Blanco, Laura Poyán. Está arbitrariamente por la Policía Política y Mujeres del Minín. Que estaban sitiadas allí frente a la sede. Bueno, fuimos arrestadas aproximadamente a las 6.30 de la mañana frente a la sede de las Damas de Blanco por la Policía Política y Mujeres de Miembros del Minín, donde nos llevaron hasta la Cuarta, que eso es en el municipio... Nos mantuvieron por más de cuatro horas, estando allí detuvieron y fueron llevados también Ángel Moya y otras Damas de Blanco, o Dalí, que se dirigían hacia la sede de las Damas de Blanco. Nos encontramos en la Casa del Matrimonio Opositor, compuesto por los opositores Miguel Rafael Cabrera Montoya y Elena Garcés Nápoles, para entrevistar a tres Damas de Blanco que fueron arrestadas en el operativo macabro que organizó la Policía Política para impedir que asistieran al Santuario Nacional del Cobre este domingo. Mi nombre es Adina Joseca Guevara y en la mañana de ayer, alrededor de las 6 de la mañana, nos encontrábamos en la carretera que iba para el coche y allí cogimos la camioneta y nos dejaron en un tramo del camino, que después tuvimos que caminar como una patrulla de la patrulla, y nos dejaron en un tramo del camino, que después tuvimos que caminar como una patrulla de la patrulla, cuatro o cinco kilómetros para poder llegar a algún lugar donde pudiéramos reventar toda la sacada de nuestra casa. Perfecto. Oye, tengo conocimiento de que tu esposo y algunos activistas más de la Unión Patriótica de Cuba que estaban protagonizando una acción para apoyarlas a ustedes, para tratar de dividir las fuerzas represivas, fueron detenidos. Fue detenido él, fue detenido el resto de los participantes. No tienen noticias en momento de él. No tengo ninguna noticia, ni sé en qué lugar he estado, porque fui allí a enfrentamientos y no había nadie que me pudiera dar razón de ello, porque no sabía nada, ni una podía dejar de ello. Bueno, yo me llamo y yo me fui a la ciudad de Adoreca, yo me iba a los 10 de la mañana, ahí en la tanqueta, para el lugar, paró el taxi, y me bajó de ahí del carro, yo le dije que le dijera a las personas por qué, porque si no iban a pensar de ahí, yo era una ladrona. De ahí me tuvieron dos horas y pico, hasta que llegaron dos muchachas amadas, ella dijo un trama entre, que la pararon en una guagua de los médicos que iban para allá, para Grillo. Bueno, ya cuando ya llegaron, me llevaron para allá, para el Santiago. Ahí en Santiago nos detuvieron en una celda de los hombres. Y a los guardias, me llevaron todos los presos para allá, que nosotros pensábamos que lo iban a mandar para otro lugar, pero de ahí los presos fueron de nuevo para allá, para la celda, donde estaban en luchar, y ahí empezaron a provocarnos y a provocarlo a él también. Ya, perfecto, una muestra de que estaban recibiendo instrucciones cuando tú pensaste que se le iban a ir las instrucciones precisas que le estaba dando la ciudad al Estado para poder llevar el plan contra ustedes y poder provocarlas, intentar desequilibrarlas. 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 la panqueta a la hora de las 7 de la mañana en el carro, en la ojo de la enfermera, por Plutín y su represora, cinco mujeres y tres hombres. Ellos nos dejaron allí casi tres horas. Después nos montaron en una presidora y nos dejaron tirar en la farcera, cerca del cartel que dice Palma Santana. Allí no había ni una casa, no había nada en aquel lugar, era la calle, la carretera esa que se trata, no había nada por todos los días en el pueblo. Un monte de papel, nosotros conocemos. Y nos bajaron de la guagua sin dar una explicación ni nada. Bájense que ustedes nos van a despedirar. Pero caminamos con tres o cuatro kilómetros bastante. Estando allí mismo esperando la patrulla, nos enteramos con un otro patrullero que llevó, le dijo a Durkín, que le dieron la autorización de irse para la iglesia, que allí iban a coger a detener a todas las mujeres y darle golpe al costo que fuera. A todas. A todas. Entonces nosotras rápidas fuimos para el Castellaner y Janer le mandó el mensaje a Prudente para que lo le dieran para que vieran qué iban a hacer. Incluso ya después de varias horas nosotros fuimos y preguntábamos a los carros, a los machacantes y nos dijeron, todavía ya tarde, de cuatro o cinco horas, seis, siete, que todavía estaba la seguridad en toda la carretera. Nada, esto es una muestra más de la represión de los hermanos Castro con sus agentes de la seguridad del Estado por tratar de impedir esta dignatitud de ustedes que solamente van a ir a una iglesia a orar por la libertad de Cuba y por los presos políticos. Entonces le tienen tanto miedo a ese derecho, le tienen tanto miedo a ustedes, dignas mujeres, que usan todas estas artimañas macabras para tratar de impedirlo. Muchas gracias. Nos encontramos en la vivienda del matrimonio opositor compuesto por Osmani Céspedes Nápoles y Liumila Rodríguez Palomo para entrevistar a dos damas de blancos que fueron arrestadas mientras intentaban llegar al Santoro Nacional del Cobre para asistir a misa. Yo soy, me llamo Jovila Rodríguez Palomo, dama de blanco y miembro de Rompago. En la madrugada de ayer nos dirigíamos seis damas de blanco hacia el Cantuario del Cobre donde para poder llegar tuvimos que coger un tractor, luego ya nos montamos en una camioneta llegando al Cobre, nos bajaron de la camioneta, de bajen que ustedes no van a ir a la iglesia. Yo me expresé y le dije que le dijera al pueblo por qué motivo nos estaban bajando de la camioneta. Ellos no dijeron nada. Yo le dije a las personas que iban en la camioneta que nos estaban bajando porque nosotros éramos damas de blanco que nos dirigíamos para participar en la misa del Santuario del Cobre para pedir por la libertad de los presos y por los derechos del pueblo, derechos humanos. Mi nombre es Yanet Figueredo Cruz, soy dama de blanco. El día de ayer hubo una gran represión en contra de nosotras. Seis de nosotras para poder llegar tuvimos que estratégicamente coger por montes y atravesar espinas y de todo lo que nos enterramos y caminar como un kilómetro más o menos lejos de Palma para poder... Ahí cogimos un tractor de E2 y E3 en su carro. Nos adelantó más o menos un kilómetro de donde estábamos y nos dejó botada ahí en la carretera. Y nos dijo, vienen para atrás si ustedes quieren, para que vean lo que les va a pasar. Y nos dejaron ahí botada hasta que tuvimos la suerte de encontrar una camioneta que nos trajera directamente hasta Palma Soriano. Y ahí fue todo. Oye, me tengo noticias de que algunas de ustedes pudieron enterarse por comentarios de personas de la población o por algunos policías que estaban diciendo que cuando salieran las que estaban en el cobre que pudieron burlar al operativo, lo que les esperaba era mucho que le iban a golpear, que le iban a hacer sufrir el poder haber burlado ese operativo. Sí, sí. Esto fue en el cierre cuando nosotros nos bajamos porque nosotros urgentemente cuando nos desvieron teníamos las blusas blancas puertas y entonces dijeron, ellas son las damas de blanco, las damas de blanco. Mira, y entonces había muchas personas del pueblo donde se acercaron y nos dijeron que avisáramos a las que pudieron llegar porque tenían tres guaguas con patrulla y todo lo de la seguridad del Estado, la policía política, que estaban allá. Y pues cuando bajaran, la iban a bajar del camión y le iban a dar duro, duro, que no le iba a quedar más ganas de poder invalir, de ir a la iglesia.